Estamos en calle Casimiro Olmos, junto con los vecinos, un sábado de la mañana, un poquito de frío, tomando unos mates. El objetivo de los vecinos era celebrar que quedaron atrás 40 años de pedir por este pavimento. Quedan atrás el polvillo, los días de lluvia, las complicaciones. Para que se ubiquen estamos en la zona sur de la ciudad de Paraná, en la vecinal Las Américas. Esta es una de las cientos de cuadras que hemos hecho en distintos barrios de la ciudad de Paraná a través del sistema de esfuerzo compartido, que es diálogo con los vecinos, escucharlo, por supuesto tomar la responsabilidad y materializar la respuesta de manera concreta. Hoy en épocas de campañas muchos hablan de escucha, de escucha activa. Aparte de todo eso que está muy bien, hay que tomar la responsabilidad, trabajar, trabajar todos los días, ser eficaz, ser eficiente, dar la palabra y cumplir la palabra, cosa que estamos haciendo en cada una de las obras que desarrollamos en la ciudad de Paraná. Otra de las cosas que ha impactado muy bien a los vecinos ha sido la iluminación. Hemos puesto luz LED. Este concepto de ir sustituyendo lámparas de sodio por lámparas LED es algo que hacemos todos los años de manera planificada, con la inversión que se puede año tras año. Eso también genera mayor seguridad, un ahorro energético significativo y con esta acción también contribuimos a cuidar el medio ambiente. Estamos contentos, felices los vecinos. Tenemos asfalto y luminarias en toda la calle. Una felicidad enorme y un cambio de vida rotundo. Sufríamos muchísimo lo que era el polvillo de la brosa. No se podía ingresar prácticamente a la calle. Hoy en día se probó con estas lluvias fuertísimas que tuvimos estos días y ha sido realmente un cambio de vida importante. Esa promesa que recibimos allá en noviembre se terminó haciendo realidad y eso nos puso muy contentos a los vecinos. Yo hace más de 20 años estoy acá en la cuadra, en el barrio. Esto era una laguna cada vez que llovía. Ahora es mirar cuando llueve y disfrutar hasta la lluvia en eso porque nos cambió la vida realmente. Muy contento con la obra porque algo que lo estábamos esperando hace muchísimos años. La calle que siempre fue brosa, de tierra. Acá creo que había una sola lámpara en toda la cuadra, lo cual se salía muy oscuro a trabajar o a donde se iba a la escuela. Y ahora cambió. 100% es excepcional lo que hicieron. La verdad que se nota y estamos muy contentos. Se nota la cara de los vecinos, la alegría que tenemos de que la obra se haya hecho perfecta, como usted dijo. Para nosotros que hace 46, 47 años, 48, se vive en calle de tierra, de brosa, de barro. La verdad que hoy lo estamos celebrando. Estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos.